Flor y Canto presenta ¿Cómo ser un rey mago? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida de el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 2 versículos del 1 al 12. Jesús nació en Belén de Judá en tiempos del rey Herodes. Unos magos de oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron En Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor entre las ciudades y luces de Judá, pues de ti saldrá un jefe que será el factor de mi pueblo, Israel. Entonces, Herodes llamó en secreto a los magos para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella y los mandó a Belén diciéndoles Vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño Y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorarlo Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino Y de pronto, la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos Hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre Y postrándose, lo adoraron Después, abriendo sus cofres, le ofrecieron regalos Oro, incienso y mirra Advertidos durante el sueño de que no volvieran a Herodes Regresaron a su tierra por otro camino Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Sé un rey mal Y entonces, pues, por lo pronto lo que tendríamos que ver Y cómo son los reyes magos Si yo quiero ser un rey mago, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo primero que podríamos destacar es de que estos reyes Estos magos venidos de Oriente están buscando Y están buscando a Dios Es muy significativo que tres veces se menciona Que ellos fueron a adorarlo E incluso, Herodes dice Díganme, ¿dónde está? Porque lo voy a adorar o quiero adorarlo Y cuando están delante del niño, lo adoran Es una expresión bellísima En donde Mateo nos está diciendo Es que es Dios Muy en particular, los judíos No adoraban Ninguna imagen Ni a nadie fuera de Dios Porque eso se consideraría idolatría Pero que Mateo, de manera intencional Tres veces ponga Que hay que adorar al niño Dios Es buscar a Dios Este tiene que ser nuestro esfuerzo constante Buscar, 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 buscar a Dios Y de esa manera Entonces Nos tendríamos Tendríamos que invitar a los reyes magos Para ser un rey mago Hay que buscar a Dios Ciertamente dentro de este Buscar a Dios Pues hay que encontrarnos Hay que encontrarnos con Él Y entonces ¿Dónde me voy a encontrar con Él? En primer lugar Yo quiero decirte En tu corazón Cuando tú eres capaz De entrar en tu corazón Cuando Te das cuenta Que eres criatura Creada por Dios Eres criatura de Dios Y que por el bautismo Eres hijo o hija de Dios Entonces Tiene que brotar Un sentimiento De gratitud De humildad De pequeñez Dios ha fijado en ti Y te ha dado A su hijo Jesucristo Para que tú tengas Vida nueva en Él Por lo mismo Te tienes que llenar De gratitud Y de gozo Y de alegría Lo buscas Lo encuentras Te llenas de gozo Y entonces lo adoras Lo adoras Porque Como la Virgen María O más bien Entonces Como Isabel Que recibe a la Virgen María Y en ella Sabe que está El Hijo de Dios ¿Quién soy yo Para que la Madre De mi Señor Venga a verme? Claro que es una oración Que se dirige A la Virgen María Pero ella Está señalando El centro De esa oración El Señor La Madre De mi Señor Es a Dios Al que nosotros Adoramos El Salmo 8 Es hermosísimo ¿Qué es el hombre Señor? Para que te acuerdes de él Cuando Entramos en nuestro corazón Cuando meditamos La palabra de Dios Nos Podemos llenar De gozo De alegría Por Dios Que ha creado Todo cuanto existe Y también Nos ha creado A cada uno De nosotros Y vive En nosotros Y entonces Lo adoramos Te adoro Señor La 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 adoración Ante Dios Solamente Ante Dios Es Someter Mi entendimiento Mi voluntad A él Y por lo mismo Es decir Háblame Señor Instruyeme Guíame Lléname de gozo De felicidad Derrama Tu espíritu En mi corazón Para que Entonces Yo Te alare Te adore Muy interesante Aquello que dice San Pablo Que es el Espíritu Santo El que ora En nosotros De tal manera Que la Acción de orar Y de adorar No solamente Es una acción Mía Si no es cuando Yo me dejo Tocar Abro mi corazón Al Espíritu Santo Y el Señor Adora en mí Al Señor Jesús El Espíritu Santo Adora en mí A Cristo Esa es la maravilla De estos magos Hombres Que Al igual que la Virgen María Al igual que San José Saben Que hay que buscar Y que hay que encontrar A Dios No saben dónde Pero lo buscan Están ansiosos De encontrarse con Él Lo experimentan En su corazón Y por eso Hay una gran alegría Cuando lo descubren En un niño En una familia Cuando lo descubren En los pobres De manera natural Lo fueron A buscar A los palacios Es un rey Pero lo encontraron Entre los pobres Esto es maravilloso Porque ellos eran Les decimos Reyes Magos Porque llevaban oro Incienso Y mira La Sagrada Escritura Nada más nos habla De magos Hombres Sabios Nosotros decimos Que son reyes Llevan oro Encienso y mira Pero De cualquier manera Ellos descubren Que su mayor tesoro Su mayor riqueza No son las cosas Que le van a llevar Al niño Sino su corazón Nosotros podemos Ser reyes Magos Cuando le entregamos Al Señor Nuestro corazón Y lo adoramos Y lo buscamos Y lo buscamos Y lo encontramos De muchas maneras Ya lo señalamos En los sacramentos En la oración En la confesión En la Eucaristía En la vida En la vida Familiar En aquellos Que están A nuestro alrededor Y hay algo Que no se nos Menciona Pero ellos Regresaron A sus lugares De origen Y tú Y tú piensas Que regresaron Igual que Como habían venido No Llegarán Transformados Y la gente Se preguntará ¿Y qué es lo que Le ha pasado A este hombre Que ahora Su vida ha cambiado Dan testimonio Y lo dan A conocer Por eso Querido amigo Nosotros Tenemos que buscar Y encontrar a Dios En cada una De las acciones Que hacemos Lo tenemos que encontrar En nuestro corazón Lo tenemos que encontrar En los demás Lo tenemos que encontrar En las buenas obras Que hacemos Lo tenemos que hacer Cuando estamos Ante Jesús En la Eucaristía Cuando nos confesamos Cuando estamos Con la comunidad Y tenemos que disfrutar Esa presencia Del Señor Ser Rey Mago También implica Entonces Para nosotros Estar atento A las necesidades De los demás En las bodas De Cana María Está atenta A las necesidades De aquellos Desencasados Ahí descubre A Dios Y lo da a conocer Tú y yo También tenemos Que estar Atentos A las necesidades De los demás Parece muy complejo Querido amigo Pero no Todo esto A fin de cuentas Diríamos Se concentra De manera Sintética En el amar Encontrar con Dios Es dejarnos Transformar Dios es amor Y es Amar Aquellos que nos rodean En el amor De Cristo Ha muerto El Papa Benedicto XVI Un hombre Santo Que nos habló De Cristo Un hombre Un hombre santo Que nos ayudó A buscar Y nos enseñó A encontrarnos Con él Decía La fe No brota De un conjunto De cuestiones Morales O razonamientos Intelectuales No Es el encuentro Con una persona Y el encuentro De esa persona Cambia La propia vida Y nos llena De profunda Alegría Sé pues Un extraordinario Rey mago Mira Estamos comenzando Un año ¿No? Que fue un propósito Dejarnos amar Por Dios Y amar En Dios Y a través de él A nuestros hermanos Y bueno Pues yo agradezco Los comentarios Que nos hacen Las llamadas Bueno No las llamadas Sino Lo que ustedes Nos ponen Nos escriben Agradezco a Carlos Remigio Sánchez Y claro que voy a A pedir por su esposa Por Celia Gutiérrez Agradezco a María del Refugio Espinosa García A Esther GM A Celestina A Angélica Caudillo Vergara A Verónica Verónica Celia Rivera Gómez Ella es mi prima A Ramón Ortiz Aragón A Gabriela Ruiz Ya los amigos De Santa Ana Isla Huaca Ahí en Atlacomol Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero Y hoy diría Señor Haz que yo sea un rey mago No por un día Sino Para toda la vida Y Deciman La bendición Que les doy Precisamente Con esta imagen Que traje de Belén Que traje de Belén Ahí donde nació Jesús El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descenda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Amén